Bueno, yo hoy antes de empezar quiero aclarar una duda que está todo el mundo ahí preguntándoselo en todos los lados, en el Facebook, en el Twitter, en el Fotoprix, todos ahí. En todos lados. Yo he mantenido la exclusiva porque quería guardar esto para hoy. Lo he aguantado, incluso en el programa de Ana Rosa casi me derrumbo, pero al final dije, sé fuerte y voy a descubrir hoy, voy a desvelar el porqué de mi nombre artístico, porque todo el mundo siempre sale con este nombre, es un nombre atrevido, tal, es que igual es muy presuntuoso, pues ya lo digo yo, ¿por qué David? El nombre me lo puso mi madre. Espérate, espérate. Espera, 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 no, espera. Pero que fue por algo, que no fue ahí. ¿Por qué nací? No, espera. Que ya sé que suena obvio, pero si tu madre va poniendo nombres a cosas que no nacen, luego la gente comenta, mírala, es esto sentido que ha ponido la tía poniendo nombres. Tampoco fue la primera opción lo de David. Mi padre quería ponerme otro nombre, mi padre quería ponerme un nombre de elfo. Él está obsesionado con los elfos. ¿Los elfos los conocéis? Está obsesionado, obsesionado. Hablaba como ellos y todo. Al camarero lo llamaba el del bar. Era su buena tía. Tenía un sistema, él tenía un sistema para ponerme un nombre de elfo y todo, lo tenía todo preparado. Tenía un sistema que era irse al armario de las especias de la cocina y una por una las hacía drújulas y quedaba un hombre elfo de la hostia. Venía mi madre y decía, ¿y si es niño qué? Mi padre, pimentón. Bueno, al final lo de David me lo pusieron por tradición familiar. Porque es una cosa de que viene ya de tradición familiar. Mi abuela se llamaba así, la madre de mi abuela también. Entonces ya, pues se me quedó. Mi madre también. Mi madre, es una tradición gallega, mi madre es gallega. ¿Eso qué quiere decir? Que lo arregla todo con orujo. Es una fijación que tiene. Yo decía, me duele la muela, tómate chupito orujo. Yo, vale, venga. Por una vez le fingió yo dolores de muela. Llega a la casa y decía, mamá, que me duele la muela. Y a mi colega, dos. Yo recuerdo a mi madre de pequeño, ella estaba obsesionada con la muerte. ¿Sabes la típica obsesión de madre con la muerte? Que está la muerte a la vuelta de la esquina por un niño. Tú vas tan tranquilo a la nevera recién levantada. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No me vas a agua fría en la nevera, que te acabas de levantar con el cuerpo caliente. ¡Vas a explotar! Y te entraba el pánico y de repente todo tenía sentido. Y decías, Pablito, se cambió de cole, pero explotó. Explotó seguro. Y no podía bajar la guardia. No podía bajar la guardia. Porque vas tú tan tranquilo. ¿Dónde vas? Con los cordones desatados que te vas a caer, te vas a matar y te vas a romper la nuca. Claro, tú ya saltabas. Porque decías, si una vez muerto, ¿qué más me da lo que me rompa la mamá? ¿Y cuántos niños ha habido muertos por cordones desatados? ¡Cero! Ni uno en la historia. Tantos como gasolineras que explotan por culpa del móvil. ¡Cero! Que el otro día lo probé. El otro día lo probé. Y en el depósito del coche sacó el móvil y digo, o me lo da gratis o volamos por los aires. Te lo juro que llamo. No, 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 no. O sea, al final tuve que colgar y digo, oye, te dejo porque me va a salir más cara la llamada que el depósito. Yo me acuerdo de pequeño, en casa, o sea, mi madre seguía con la muerte, ¿no? Ya verás cómo sí que mueren. Ya verás todo el día con el periódico. ¡Toma! ¡Toma ya! Niño muerto. Ocho años. ¿Aquí lo tienes? Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Pues si pone que le ha atropellado un camión, se estaría atando los cordones. Pues ya a pesar de tener la muerte a la vuelta de la esquina, yo era un chaval feliz. Era feliz en gran parte por el brujo. Pero también era muy feliz porque ya tenía la respuesta universal de ese tío al que yo le debía todo a mi feo. O sea, era un tío que para mí me lo tenía todo, que era mi pediatra. El pediatra tenía esa respuesta universal para todo y todo lo arreglaba con la misma respuesta, pero servía para todo. ¿Cuántas veces me tengo que tomar la medicina? Una después de cada comida. Fácil. Para todo, probad vosotros. Fuerte. ¿Cuántas veces hay que lavarse los dientes? Una después de cada comida. Ya está. Si de mayor no vale, también. Para cualquier cosa. ¿Cuántas veces hay que decirte quiero a tu pareja? Una después de cada comida. Es que ya no me dices te quiero. ¿Ah? Recuerdo de pequeño también una locura que hacía yo. Responder si la hacía vosotros, sí o no. Y responder fuerte que esta sí que sí. Mirad debajo de la cama por si está el coco. ¿Lo habéis hecho o no? ¿Verdad? ¿Y si esta qué? No tienes un plan B, tío. Claro, tú imagínate que un día miras el cocoplas y tú... ¡Ay, el coco qué! No te esperaba. ¿Y por qué miras? Tío, el orujo que me deja... Pero luego ya de adulto, pues tampoco perdí la fe. El mayor acto de fe que yo he hecho jamás como adulto es subirme a un avión, tío. Porque tú ya ves el aparato y dices, eso va a volar, tendrá plumas y no... Ni una, es todo metal. ¿Hay algo que huele menos que el metal? Y yo me acuerdo la primera vez, estaba ahí con todos los colegas ahí, tal, flipando y llegamos ahí... ¡Avionaco! Y de... ¡Ué! Vamos a flipar entre todos que si no queda tonto. ¡Avionaco! ¡Ué! Y llegábamos ahí a las escaleras... ¡Escaleracas! ¡Ué! Y arriba ahí la azafata... ¡Azafata! Y la azafata... ¡Quita, no me toques! ¿Qué haces? ¡Siéntate ahí tú! ¡Ay, ay! Sientabas ahí ya, más cortadillo. ¡Asientaco! ¡Ué! Y mirabas por la ventana un motoraco impresionante. Y te lo juro, ¡un motoraco! Y venía la azafata y te decía, por favor, póngase el cinturón de seguridad. Y tú, ¿vale? ¡Cinturón! 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 ¡Canturón! ¡Canturón! ¡Clic! ¡No, no, no! O sea, ¡clic! ¡Clic! ¡Para un aparato de 100.000 toneladas! ¡Un clic! ¡Eso que...! Bueno, clic! ¡No, no! Que hay gente que se lo ajusta, como diciendo, yo no me la juego. Pero, ¿qué ruido esperas tú de un aparato de 100.000 toneladas? Pues algo, que aprietes un botón y que sea... ¿Qué es tú? ¡Olé! ¡Olé, olé! Ya voy seguro, ya puede conducir Melendi. Pero es que te viene la azafata y te dice, por favor, no se quite el cinturón de seguridad hasta que se apague la luz de cinturón de seguridad. Tú miras para arriba y hay dos luces encendidas y una es la de no fumar, que va a encender todo el viaje. Y tú dices, ¿alguien ha pensado en poner una pegatina? Él lo dejó. Y la luz de cinturón de seguridad. Tú vas ahí, ¿no? El avión va subiendo, va subiendo, luz encendida, no te lo quites. Va subiendo, luz encendida, no te lo quites. Subiendo, subiendo, luz encendida, no te lo quites. Subiendo, subiendo, luz encendida, no te lo quites. Hasta que el avión llega al punto más alto y se apaga la luz como diciendo, ya quítatelo, macho, por aquí. Ni cinturón ni hostias. Y de repente turbulencias ahí. Se enciende la luz de cinturón de seguridad. El colega de al lado, que se pone todo nervioso, se pone ahí, clic y clic, y se pone el cinturón. Mira pa'l lado, ve que no te lo pone y dice, tío, que te vas a matar. Y tú, no, no, tú no. Pero él no sabe. Él no sabe que tú ya tienes un truco ahí en reserva, tío. Que está tu madre ahí abajo. ¡Estáis bien, hijo! ¡Estre y orujo pa' todos! ¡Estáis bien! Y tu padre. Y tu padre que viene al rescate y entre las llamas, ¡tápalo! ¡Tápalo que no coja frío! ¡Tápalo con el edredón! Bueno, esta es mi disertación sobre la fe y un consejo que voy a dar, porque también se está poniendo de moda, que es afrungir, que son dos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!